¿O puedo hacerlo mucho peor? Piensa en lo que hizo. ¿Cuánta gente murió por su culpa? Última oportunidad. No voy a traicionar a mi amiga. No voy a traicionar a mi amiga. No voy a traicionar a mi amiga. ¡Dale! ¿Estás bien? Dios, ¿esa es tu sangre? No voy a traicionar a mi amiga. Se está escondiendo. En este acuario. Muy bien. Vamos. Vamos a limpiarte. Brazos arriba. Brazos arriba. ¡Ay, tu forma! Irritu こtera. I see a me la eben. I see a me la demanda. Ruben mozado ya rivera. Y bueno, no creo. Y bueno, no yoas inicia ya. 157. A murió surge. Y bueno. Y bueno. La hice hablar. Oye, está bien, no quiero perderte. Bien. 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 Quedaron muchas cosas atrás. Bien. Vamos. Tiene que haber algo. ¿Por qué se fueron todos? ¿Qué es esto? Bien. 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 Gracias por ver el video. 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 Te vas y solo dejas una nota. Gracias por ver el video. Me iré. Nunca más volverás a verme. Pero si me dices la verdad... ...regresaré a Jackson. Sea lo que sea. Ya dímelo. Joel. Joel. Crear una vacuna... ...te habría matado. Así que los detuve. ¡Santo Dios! ¡Ni se te ocurra tocarme! Regresaré. Regresaré. Pero se acabó. No. 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 ¿Dena? ¿Dena? ¡Ay, mira, Joe! Es tu favorito. ¿Dena? ¿Jesse? ¿Dónde? ¿Dónde están esos dos? ¿Dónde están esos dos? ¿Dónde están esos dos? Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Entiendo por qué vinieron, pero tenemos que regresar. Necesita cuidado si no los va a tener aquí. Sí, lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse sin ti. Sí. Al diablo. Vamos por Tommy. Ese acuario que mencionó la chica... Tommy aún no encuentra a Abby. nos quedaremos hasta que lo haga. ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes. Bueno. Digámosle que nos vamos. Te veré en el frente. Sí. Hola. Hola, nena. Necesito que cierres la puerta. Ok. Hagámoslo. Según tu mapa, el acuario está en la costa. Debería ser por aquí. Sí. Hay manera de no mojarse en esta ciudad. Bien. Arriba. Bien. Gracias. ¿Qué le dijiste a Dina? Que esperamos encontrar a Tommy en el acuario. No le... Dije que sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base de lobos? No lo creo. Nora dijo que... Abby se esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo... Una discusión con... Algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Los artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Malicio. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tommy, vas a volver a casa. Sí. Vas a dejar a algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Mierda. Bloqueado. 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 ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos en su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron a Abby sus amigos a Jackson por algo que hizo Joey? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, te dispararon al verte o no. Sí, lo hicieron. ¿Cuánto tiempo lleva Dina enferma? Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Se habría sorprendido. Seguro. Mejor no cruzarse con ella. No, no, no. Oh. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, ¿me ayudas? Por aquí. Tengo que preguntar. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha. Seguro que te lo contará cuando... Hoy mismo, se están llamando a todas las unidades. ¿De quién lo escuchaste? Será el jefe. Nos aseguramos de que la zona está limpia. Esperamos a las otras unidades y atacamos a los escales. Pero la última vez... No será. ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Suenas como ellos. No actúes como si hubiera opción. Piensa en lo que pasará si lo logramos. ¡Dios! ¡Dios! No! No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Para que Tommy lo sepa también! ¡Diablos! ¡Tendremos que nadar! ¡Vamos! ¡Vamos! En eso estoy. Un pedazo. ¡Vamos! 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 Infectarlos. Hay un asechador. ¡Ay! ¡A嘛, ve kommen! ¡No! No escucho nada. ¿Terminó? Sí. Supongo. ¡Ahí más! ¡Retroceda! ¡Retroceda! Bien, son todos. Parece un callejón sin salida. Sí. Tienes razón. Tienes razón. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos, equipo Jackson! ¡Que se jodan esos malditos! Me quitaste las palabras. Por aquí. Bien. Después de ti. ¿Quieres poder pasar por ahí? Veamos. ¿Quieres poder pasar por ahí? ¿Quieres poder pasar por ahí? ¿Quieres poder pasar por ahí? ¡Vamos! Lo que pasó fue una desgracia. Yo habría venido. Porque estaba enamorada de ti. ¿De verdad? O sea... Eres... Acuesto y todo eso, pero... No eres mi tipo. ¿Porque soy asiático? Sí. Claro. Es por eso. No. No, no. Es de enfermos, poner hongos en la sección de niños. Los hongos no significaban lo mismo en ese entonces. Ah, supongo. ¿De niña tenías un libro favorito? Sí, fantasmas de batalla. Es sobre marines espaciales que peleaban contra... ¿Fantasmas? Alienígenas fantasmas. Suena... como algo que leerías. Sí, hablaremos después. ¡No! Gracias. Gracias. Propongo que cuando regresemos nos enfojará. ¿Sí? Quiero sentirme normal. Ah, suena genial. Excepto que no creo que Dina vaya a beber. Entonces, que no beba. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece esto? ¡Gracias! 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 ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Maldita sea! ¡Denúnenlas! ¡Ya cayó! ¡Maldita sea! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No, tomaremos su bote. Los escuchaste, ¿no? Hablaban sobre Tommy. No lo sabemos. ¿Y quién más podría ser? Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí. Irá hacia donde está Abby, solo hay que seguir. ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo. Santo Dios. Lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby. Si te vas, no volveré a salvarte. Espero que lo logres. ¿Dónde la pongo? Déjala en el otro lado. Recibido. Quiero más sorpresas. Quiero más sorpresas. ¡Oye! ¡Apúñalala! ¡Apúñalala! ¡Aúya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡DETRÁS DE LOS ESTANTES! ¡DETRÁS DE LOS ESTADOS! ¡DETRÁS DE LOS ESTADOS! ¡DETRÁS DE LOS ESTADOS! ¡DETRÁS DE LOS ESTADOS! ¡DETRÁS DE LOS ESTADOS!